¡Ey! Muy buenas, estamos aquí en Minecraft Freecore Y nos quedamos... Vamos, estamos donde nos quedamos en el último capítulo Estoy esperando aquí a que el horno acabe de trabajar No sé, ya me llevo este tipo de piedra Bueno De momento la verdad es que Hombre, es que hay cajas de grafteo Así me puedo llevar dos Los ganchos de cuerda necesitaría dos para Voy a hacer el mecanismo y la cuerda Esta no me vendría nada mal Tendría que haber dejado más cosas cuando he venido Uno de los cubos se va a quedar Tengo mucho hierro aún así Pistón pegajoso es que me sirve Porque hasta que encuentre slime se me tendría que poner a acabar mucho Y a lo mejor es un poco pesado para la serie Y la verdad con la de... Con la de madera que llevo creo que voy a dejar uno de los hachas Una de las hachas y así ya está Al transformar la piedra está en roca Creo que sí que es... Bueno La roca en piedra Me da experiencia también Este momento Vale, no, no me da palos de madera Creo que ya lo miré en otro capítulo Pero por si acaso Eso ahí Voy a llevar un pico aquí Ya parece que ha acabado Llevo la roca y el carbón Y bueno Pues esto se queda aquí Así que Vámonos de vuelta Creo que es de día Bueno, ahora mismo está medio Pero está amaneciendo Bueno Voy a ir cogiendo La lava Que habíamos dejado aquí el primer capítulo Y pues La verdad no sé No sé si me monte en un barco de estos Me quemaré mientras estoy en el barco Si no Iré nadando todo el rato Aquí Que no me hundo Para no ahogarme Vamos a probarlo Vamos a probarlo sin madera Así que Esto aquí Venimos aquí Un momento Entro en el agua O si do yo Ah, las ramitas esas Que han caído Vale Coño Están cayendo manzanas Que no puedo coger Vale Esto sí Esto aquí Eh Pues nada Adiós Vale Se ha parado allí Mira voy a hacerme otro Porque me da perecer Hasta allí Y esto Palos Que Dejéis de iros lejos Bueno Pues iros donde Os de la puta gana A ver Ahí A toda Estaba volando Eh Quiero el barco Quiero el barco No puedo coger el barco Bien Pues de vuelta a la casa Qué gusto ir así El barco Se va rapidísimo Voy a intentar llevármelo Porque También después Hay bastante Zona de agua Por el desierto Eh Me dejó Hijo de puta ¿Dónde ha caído? ¿Dónde ha caído? ¿Dónde ha caído? No Hijo de puta Pues nada Visto lo visto De aquí no puedo salir Y no tengo hambre Para poder Conseguir la mejora Esta de que no me queme Quiero probar una cosa Qué chulava ahí Quiero probar una cosa Quiero probar una cosa Bueno ya que estamos Aprovecho Para deciros que Intentaré seguir subiendo Un vídeo diario pero Ya estoy en bachillerato He empezado en instituto Bueno empezó esta semana Así que no sé si tendré tanto tiempo para grabar Estoy intentando aprovechar Los fines de semana como hoy que probablemente Estoy grabando el capítulo 7 Probablemente grabe el 8 Incluso el 9 Y los dejé ya solo para subirlos Si no subiré Vídeos más cortos Pero aunque bueno Pensando en subirlos de 10 minutos Creo que ya vamos casi por el minuto 10 Y tampoco es que Se ha ido de ahí Aquí Estoy esperando a que se Haga de noche Aunque bueno si no Son 20 minutos de grabación Y luego puedo dejar el ordenador ahí Encendido subiéndolo solo Así que no creo que Haya mucho problema Para poder seguir teniendo uno Al día O si no haré vídeos de Por ejemplo el combat arms Que son más Cortos Un capítulo en minecraft Normalmente dura Pues eso Unos 20 minutos Pero el combat A no ser que la partida sea larga Puede durar cosa de incluso 5 minutos Nada No sé por qué el tío este No empieza a tener hambre Sigue sin hacerse de noche Completamente Supone que ahora Sería de noche Parece que ya no me quemo La verdad lo que estoy comprobando ahora Si tal o madera Y no tengo para guardarlo Pues Es una tontería Ya tengo dos de metal Voy a picar de esta Marrón solo Porque si no tendríamos otra vez El mismo problema Creo que me la voy a llevar Sin craftear Porque Si me la llevo sin craftear Porque si no Ahora mismo ya se Lo llenaría Crafteado Bien Bueno voy a ir Avanzando Mientras tanto Para que no se me vuelva a hacer de día Que raro suena Para que no se me vuelva a hacer de día Cuando estoy jugando a Minecraft Bueno la luna Debe estar hoy Eso es un eclipse ¿No? Versión Minecraft Pero un eclipse Mira que Muere Joder este zombie Este zombie es dios Ha resistido al hostiaco Ya que vamos por aquí Por si hubiera algún mineral Cerdos Cerdos Quiero vacas Para los libros Aunque Vosotros me dais carne Ah vale Que no puedo llevar la carne Las mesas Las mesas de trabajo Yo creo que es lo más inútil O los dispensadores Porque No los voy a usar Vamos así de claro Voy a cogerlos un momento Ovejas Aunque ya tengo cama Bueno ya volvemos A una como las de antes Arqueros Arqueros everywhere Habrá algo allí Encima de la montaña No parece Lana No me la puedo coger Pues nada A escalar un poco No no Por favor No 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 Un Steve 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 Vale, no, no, quería intentar una cosa Mira, ya viene el arquero Es verdad que se han vuelto más inteligentes entonces Tú, creeper, ven aquí Joder, tío, o sea, ¿en serio? Bueno, no tengo el inventario lleno así que nada Pero sabemos que tenemos una cueva al lado de los árboles estos Me sigue molestando los zombies, el ruido a veces Menos mal que solo me rompen las puertas Bueno, aquí hay más arena así en el aire volando Muere Todo cae de golpe Joder Esto sería gracioso para dejarlo En un sitio en el que hubiera una buena caída Y que usases la antorcha porque no hubieras o algo Y todo para abajo, vale Bueno, estaría bien, no No estaría bien, sería una puta mierda Explota ahí en el agua Como esto Ese es el que activa Bueno Esperaba algo más tocho Ah, hijo de puta Lo mato Venga, va No te acerques que tengo poca vida A tu salud Funciona como el Slenderman Si le miras no se acerca Eh, te sigo viendo, hijo puta Eh, no Bueno Que Que es La que me ha dado cuando se ha parado De grabar ¿Dónde estás, hijo de puta? Estoy oyendo Ya has descubierto ¡Coño! Me pone De una mala hostia No sabes dónde está Hijo de puta Hijo de puta Tú antes molabas, Enderman Menos mal Que ya estaba Ya estaba cerca Serio, me pone Después 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 de jugar en el Slenderman Y descubrir que estos Están basados en ese Me da esta cague A veces La última vez que le ataco Sin tener armadura No te voy a matar Si estoy esquivándoles Bueno, pues creo que voy a Recuperar mis cosas Y hasta aquí estaría el capítulo 7 Ahí Qué salto más bueno Hijo de puta Hijo de puta Corre Steve Viene un arquero Joder, macho Podría haberse relajado un poco El tío este Una cosa es matarme Y otra cosa es reventarme Al menos Sé que tengo que Tener el inventario lleno Y me va a joder Como no lo encuentre todo Porque me cae Y dan unos cuantos objetos Ahí están Venga Está todo o no Me quedan dos Me quedan dos ¿Dónde están? Mierda Lo del zombie Y esto aquí Bueno, voy a cortar aquí Así que Hasta otra Bueno, hasta otra Lo que digo siempre Comentad Dadle a like Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el Octavo capítulo Este ha sido el séptimo Creo Hasta otra Y nos vemos en el próximo Y nos vemos en el próximo Y nos vemos en el próximo